En el de junio La grabadora de la estación civil Se los manda, lo manda a Marco Crontera Quiero ver si están dejando ahí Que esta. El de la estación civil No, todavía la hemos de... ¿Y por qué no tienen agua? Osea que hoy en día no toman agua los trabajadores Servicios Higiénicos Tampoco cuenta Tampoco cuenta con el asistente del ingeniero residente, el señor César Sandoval, y es algo preocupante, ya es la segunda vez que vengo a hacer la inspección acá en esta obra de la empresa Nejalén en el pueblo de la Oración del Acero. Y me preocupa bastante que durante el año 2008 se ha hecho tantas inspecciones y estos empresarios hacen caso omiso frente a esto. Bueno, ya estoy coordinando con Capeco a nivel de Lima, voy a estar viajando a la ciudad de Lima para ver cómo se puede multar y separar a estas empresas abusivas contra los trabajadores. Ustedes mismos, señores periodistas, han comprobado que los trabajadores no tienen implementos de seguridad, los trabajadores trabajan con sus propias zapatillas, con su propia ropa, y eso es una vergüenza. Es una vergüenza para estas empresas por cuanto yo sinceramente voy a hacer todo lo posible para que le caiga el precio de la ley lo más pronto posible. Ya al inspector lo voy a compitar que lo cite de inmediato a los cinco días y a más tarde de 30 días va a haber una respuesta de esta empresa. Porque ya son muchas las quejas. No le pagan sus reintegros, no le pagan sus beneficios de acuerdo a la ley, entonces es algo preocupante. ¿No es la primera vez que están viendo empresas? No, no es la primera vez. Yo he venido ya primera vez, segunda vez, tres veces he venido. Los ingenieros se esconden y esto le digo directamente a la prensa para que conozcan esta clase de empresa. Hoy día recién conozco que el ingeniero Olave es el responsable de esta obra y es una vergüenza porque, entre comillas, conocemos al ingeniero Olave que tiene una experiencia grande en chipote y ver el abuso que comete por sus trabajadores. Y eso, señores periodistas, yo les convino que mi trabajo va a ser fuerte este año. ¿Se va a funcionar a las empresas? Yo, mira, yo voy a hacer todo lo posible, conversar con el inspector para que acelere la investigación. ¿La Dirección Regional de Trabajo cómo va a proteger a los trabajadores de esta...? La Dirección Regional de Trabajo protege a los trabajadores con todos sus derechos laborales que les corresponden. Hoy día, miren, nos damos cuenta que no tienen agua. Hace ocho cuadras que hemos caminado, ningún trabajador tiene para abastecer de agua, que es el líquido vital. No tienen servicio higiénico. O sea, si ahorita en este momento es un trabajador, quiere miccionar, tiene que ir a miccionar al lado. Y acá, esta es una urbanización, donde hay niños, donde hay señoras. Y es lamentable que esta empresa se maneje así. Entonces, yo voy a ver cuánto es el presupuesto de esta construcción. De toda la obra. De toda la obra. Trece millones setecientos... Trece, trece. Imagínense, son trece millones setecientos mil soles para que, miren, imagínense, no tiene implemento de seguridad, no tiene servicio higiénico, no tiene un comedor, no cuenta con agua que es líquido vital, imagínense. ¿El nombre de la empresa cuál es? Consorcio de Allen. ¿Es una obra de alcantarillado? De alcantarillado, agua y alcantarillado, ¿no? Sí, es una obra de alcantarillado, una obra de alcantarillado.